La pesca en alta mar del siglo XXI exige cada herramienta disponible para dar a un buque una ventaja comercial. Cuando se trata de comunicaciones marítimas, la conectividad a Internet de alta velocidad, constante y confiable, es una necesidad. Albatún 2, buenas tardes. Sí, vale, de acuerdo. Este es el barco pesquero Albatún 2 de Albacora, que acaba de pasar dos meses evaluando el servicio de nueva generación Fleet Broadband de Ilmarsat. Las pruebas realizadas con el Fleet Broadband han sido satisfactorias. Creo que es un equipo muy indicado para este tipo de barcos. Fleet Broadband ofrece conectividad simultánea de voz e Internet de banda ancha, globalmente, a través de una antena muy compacta. En uno de los puertos pesqueros más grandes del mundo, Victoria, en la isla Magé, Seychelles, el capitán y la tripulación del Albatún 2, nos hablaron de la capacidad y beneficios del Fleet Broadband. El Fleet Broadband ha sido como estar en casa. Es decir, como conectarme en casa en Internet o coger un teléfono y marcarlo. Durante las pruebas del Fleet Broadband hemos realizado videoconferencias con la oficina, con una calidad de imagen muy buena. Y también he realizado videoconferencias con mi casa, cosa que se agradece al estar tanto tiempo en la mano. Con su facilidad de uso y conectividad a alta velocidad, el Fleet Broadband ha dejado una impresión en el Albatún 2. Creo que Albacora está muy contento con la manera como funcionó el Fleet Broadband. Lo usaron de pleno y todas las aplicaciones van sumamente rápido. De hecho, cuando se interrumpió la prueba, fue cuando de veras notaron la gran diferencia entre el Fleet Broadband y sus sistemas anteriores. ¿Lo extrañarán? Sí, lo extrañarán. La conectividad rápida y confiable con su oficina en tierra y el puerto es una ventaja de la que la tripulación del Albatún 2 pronto se dio cuenta. Pero el servicio realmente demuestra su valor cuando se usa precisamente para el negocio que los mantiene a la mar por tanto tiempo. En este barco, el negocio es el atún. El Albatún 2 es un atunero, es una vía atunero, de una capacidad aproximadamente de 2.300 toneladas. Estamos descargando ahora los túnidos que hemos pescado durante el periodo del Fleet Broadband, prácticamente la mayoría por el norte del Índico. Mi responsabilidad del Albatún 2 es la de controlar la pesca, capturarlo y que este barco sea eficiente para el armador, que no haya pérdidas. Para que Juan Ramón lo logre, es decisivo obtener información exacta. El Fleet Broadband le ofrece precisamente esto. Las migraciones del barco han mejorado con el Fleet Broadband porque nos permite bajar datos de pesca y ahorrar así combustible y tiempo. Estamos en la derrota y aquí está el equipo Fleet Broadband con su teléfono y con el PC conectado al Fleet Broadband. Y conectar a internet es tan fácil como hacer un clic conectar. Esta aplicación la utilizamos para bajar mapas de temperaturas, platones, metodología, etc. Este tipo de mapas son los que bajamos normalmente, mapas, meteorológicos, en las zonas que hay que trabajar. Pero en descargarlos tardamos solo unos segundos. La tarea de encontrar peces en el océano es una operación compleja. Los pescadores experimentados utilizan múltiples técnicas y tecnología variada para asegurar que retornen con la mejor pesca posible. Albacora nos puso solamente una condición en cuanto a esta prueba con el Fleet Broadband, que fue que todas las aplicaciones existentes fueran compatibles con el nuevo Fleet Broadband. Y así lo fueron. Por ejemplo, con el Marsat D y el sistema de bollas C+, el Fleet Broadband fue enterado rápidamente tras una sencilla instalación. La instalación del Fleet Broadband ha sido muy fácil dentro porque solo ha sido conectar los peces y periféricos al Fleet Broadband. Y la instalación de la antena, al ser tan pequeña y tan ligera, pues ha durado unas dos horas. Así, con conexiones de voz y datos de banda ancha, confiables, de todo tiempo, siempre disponibles y totalmente integradas con las aplicaciones existentes, el Fleet Broadband ofreció la calidad de servicio para que el Batum 2 se mantenga en contacto con su oficina. El Fleet Broadband tiene una calidad de voz superior a los equipos anteriores y una transmisión de datos mucho más rápida. Y también la simultaneidad, que se puede hacer simultáneamente una llamada de teléfono con una baja de datos o una conexión a internet. Y Fleet Broadband mantuvo al Albatum 2 a la delantera del Atún del Océano Índico. La experiencia con el Fleet Broadband ha sido muy positiva. Ya se ha mandado nuestro informe al armador y esperemos que se incorpore al resto de la flota. En una industria constantemente mirando el horizonte en busca de nuevas maneras de obtener la ventaja comercial, el Fleet Broadband del Marsat ha más que demostrado su valor. ¡Suscríbete al Albatum 2 a la delantera del Atún del Océano! ¡Suscríbete al Albatum 2 a la delantera del Atún del Océano!